Te doy la bienvenida a un nuevo video aquí a Sonidos Virtuales Pro. Videos cortos en donde te comparto información sobre herramientas gratuitas para todos aquellos que amamos este mundo de la producción musical. En esta ocasión se trata de un sintetizador del señor Greg Reichel, conocido con el nombre de Audible Planet, que es el que estás viendo en pantalla. Este es un sinte semimodular multiplataforma, totalmente gratuito, que promete entonces llevar tu música fuera de la atmósfera. Ya que, dice su desarrollador, Greg Reichel, que tiene inspiración astrofísica en su desarrollo. Este costa de cuatro osciladores, cuatro generadores envolventes, ocho procesadores de efectos y una enorme fuente de posibles modulaciones. Así que es bastante versátil para que configures tu sonido al nivel que se te ocurra. De hecho, si ves su interfaz, tenemos aquí planetas como parte entonces de los NOB para manipular. Simplemente para hacerte con él, te vas al enlace que te dejo en la descripción. Llegas aquí a GitHub y te vas a encontrar entonces con esta sección donde tendrás como pantallas Screenshot, entonces de la interfaz del plugin de sus distintos pantallas en toda esa paleta de configuraciones que posibilita. Y al descender te vas a encontrar entonces con una sección que dice Operación y debajo dice Instalación. Acá te vas a venir a donde dice Formatos, Here, aquí le vas a dar clic. Y entonces vas a tener la posibilidad de descargar la versión más reciente que es la 1.0.19 en el momento de compartir este vídeo. Claramente cuando lo veas y vayas por él, quizás haya una versión superior actualizada, mejorada. Y aquí te encuentras entonces con todos los formatos. Es multiplataforma como te mencioné. Funciona en Linux, funciona en Mac y funciona en Windows. Acá tienes entonces para simplemente darle clic, descargar el Installer. En este caso un archivo SID. Simplemente copia la carpeta donde van tus plugins y a disfrutarlo haciendo buena música. Y si eres programador y te gusta experimentar, acá tienes el código fuente. Entonces también para que te diviertas un rato haciendo modificaciones al mismo. Si no sabes cómo instalar un plugin tipo VST3, por ejemplo, yo hice un vídeo en mi otro canal en el cual explico el proceso de instalación de cualquier tipo de plugin para que funcione en tu DAO. Te dejo tarjeta por aquí para que vayas y cheques ese vídeo y puedas sacar el máximo rédito entonces y puedas hacer la gestión de instalación y claramente sacar máximo rédito a esta herramienta en tus proyectos musicales. Totalmente gratis para todos este interesante sintetizador del señor Grant Reco, su Audible Planet. Gratis para ti. El enlace en la descripción. Yo con eso cierro, esperando que la información compartida te pueda ser de utilidad. Si así lo ha sido, un like no cae mal. Recuerda que un like no te va a dar cáncer. Comenta el vídeo y compártelo. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue nuevo contenido. Y recuerda que esto lo viste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza. ¡Suscríbete al canal!